Y es que los regidores, y esto es grave señores, en medio de esta pandemia que está viviendo la República Dominicana y el mundo y que se está cada día tomando medidas de austeridad y de constreñimiento y que el mundo está pata arriba, lo de la pandemia. Entonces cuando usted viene a San Francisco de Macorís con todas esas quejas, como la del amigo Gil, de lo asqueroso y el mal olor que se siente en el mercado municipal, y las quejas a diario de los lotes de basura que hay en diferentes sitios de la ciudad y que no se puede resolver, y una serie de problemas de la ciudad, como el mismo entaporamiento de muchas vías, el problema del tránsito en San Francisco de Macorís, y una serie de servicios que están manga por hombro, ver esto que acaban de aprobar los regidores, yo creo que es una provocación. Y no es que yo estoy opuesto, pero yo trabajé, lo vuelvo a repetir, cuatro años en el ayuntamiento de la capital, yo nunca vi eso, di que regando bono, oigan, rompiendo todos los récords habidos y por haber, dice aquí, que acaban de aprobar y pidieron seis millones, tres millones de pesos en bono, mírenlo aquí, esto lo tiene Omar Peralta, esto no es una especulación, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, vamos a ver, para que se vea bien claro esto, miren ahí, bono para asistencia inicial, vean, cantidad solicitada seis millones, entonces dice, cantidad, entonces, precio unitario, 500 pesos, los bonos van a ser de 500 pesos, entonces, miren lo que dice aquí, cantidad aprobada, de dinero, mírenlo ahí, tres milloncitos de pesos, mírenlo ahí, pónganlo men, tres millones de pesos, eso dice aquí, ayuntamiento de San Francisco de Macorí, certificación de existencia de fondos, dirección administrativa y financiera, requerimiento, departamento de compra y contrataciones, referencia, yo, licenciada Daniela Flores Reyes, en mi calidad de encargada administrativa, certifico que esta dirección administrativa financiera, cuenta con la debida aprobación de fondos, o sea, que tienen los fondos, dentro del presupuesto del presente año 2021, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el periodo, octubre, diciembre, para la contratación que se especifica a continuación, dice, adquisición de bonos navideños, los cuales serán distribuidos por la alcaldía, y el consejo de regidores para ser donados a personas de escasos recursos, y a empleados, pero si los empleados están ahí, ¿para qué hay que andar para el caral? De este ayuntamiento municipal, yo no estoy de acuerdo con eso, porque primero hay que resolver la limpieza de la ciudad, ese dinero debió invertirse en una ciudad que está asquerosa, y que todo el mundo se está quejando, debió invertirse, y resolver ese problema, tres millones de pesos votados, que me perdone Siquio, que me perdonen los regidores, pero no estoy de acuerdo con eso, ahora si usted me dice que la ciudad está limpia, si usted me dice que la ciudad está organizada, yo entiendo, bueno, pero yo no vi eso nunca en el ayuntamiento de la capital, distribución de bonos, yo nunca vi, porque esas no son tareas de los ayuntamientos, es que aquí el liderazgo de este país tiene que tomar medidas contra la forma de administrar los fondos públicos de los funcionarios, que eso no puede ser, cuando Felipe Rodríguez, ustedes recuerdan el desastre que era eso, que hasta Bono y que falsificados aparecieron, es una cosa increíble, o sea, ¿por qué eso señores? ¿por qué eso? ¿por qué? vuelvo y me pregunto ¿por qué? en medio de una situación de calamidad como tiene esta ciudad, que la gente se está quejando de que allí hay basura, de que en este barrio no se recoge, de que aquí vamos a resolver eso, entonces vamos a votar, votar 3 millones de pesos para cuestión de clientelismo, sinceramente, estamos jodidos como país, como sociedad, estamos jodidos, estamos jodidos, y eso, que yo no he dicho lo siguiente, ahí hay regidores que se cogen esos bonos y se los cogen para ellos y no se los entregan a nadie también, y yo conozco el caso, dos casos, una persona que ya murió, que fue regidora, haciendo una compra grandísima en uno de los supermercados que estaban, que lo vi yo, y después me lo confirmó otra persona que hacía eso, y vi una regidora hace ya un tiempo, que no fue ahora, comprando computadoras y todo, con los bonos, que lo pagó la computadora, que se los dieron, y que para que se los repartieran, entonces ven acá, que control hay, y conociendo yo lo que son estas cosas, y que esos 3 millones de pesos en bonos, pueden hacer un hallante con alguna gente, y dos o tres cositas, pero es una cosa, un ayuntamiento que recibe un presupuesto, de 20 millones y algo, y que tienen que hacer préstamos para pagar, el sueldo número 13, el sueldo navideño, los ayuntamientos de este país, incluye, y que no tienen seguro los empleados, que no tienen seguro médico los empleados, por Dios, que desatino, que desatino señores, que desatino, coger, en un momento que esos empleados, a diario viven llamando a este programa, a diario viven abordándome, de que Omar no tengo, de eso recoge basura, que por la forma como trabajan, se pueden enfermar, esa gente no tiene seguro médico, no tienen seguro médico, todos los empleados no tienen seguro médico, coño, entonces vamos a coger, un dinero que se puede utilizar, para el seguro médico, un dinero que se puede utilizar, para limpiar la ciudad, lo vamos a coger para bono, por Dios, Dios mío, pero entonces, estos pueblos no reaccionan, tú sabes los problemas, que tiene esta ciudad, que se resuelven con tres millones de pesos, pero desgraciadamente, desgraciadamente, estamos jodidos, bien, vamos a poner ese tema en las redes, porque realmente, yo quiero que se haga conciencia, yo quiero que se haga conciencia, porque la verdad es que, eso me dejó a mí, particularmente, me dejó, en show, cuando yo vi eso, cuántos problemas, no, pero esos empleados, los pobres, que están en una situación difícil, esos empleados, señores, que no tienen seguro, ese mismo mercado, que, mira lo que dice Gil, ese mismo mercado, entonces, lo vamos a votar en bono, que barbaridad, que pueblo, que tiene mala suerte este, que pueblo, que tiene mala suerte, es una cosa, que estamos condenados, parece a algo peor, encontramos un止imThank sin craño, lo vamos a hacer, tenemos la segunda alternative, que necesitamos ver,